Bueno, por ahí, luego a la derecha, por allí, paseo, hay 4 kilómetros más o menos de, bueno, no es paseo, ya es como un carril de una pistilla de tierra muy fina, muy fina, muy fina. Bueno, pues si todo va bien, estamos a sábado, por la tarde, pues si todo va bien mañana domingo, por la mañana, a las 7 de la mañana o algo así, estaré yo corriendo por ahí, por ahí. Pero como veis, está la cosa bastante jodida porque está lloviendo, así que no sé si vamos a ver, si podemos correr, ¿vale? Me ha tocado una habitación bastante maja, así que nada, pues bueno. Bueno, venga, hasta mañana. Que no se despierten las niñas. Vamos para abajo. Ayer la foto que, bueno, la foto, el vídeo que grabé, era eso, que estaba en Santa Susana, ¿vale? Cerca de Margaritán, ¿vale? En Barcelona, como dice Barcelona, casi, casi Jeroz, ¿vale? Nada, ya. La cinta está, pero se va un poco para arriba. No es lo suyo. Que se ponga un trocito de baquillo de traíl. Bueno, ya que espero el momento que el GPS se coja los satélites, lo ideal es pararse. Lo ideal es pararse, totalmente. Pero bueno, vamos a ir andando hasta la zona de, cerca de la playa, bueno, voy a ir corriendo. A ver si pillan los satélites y empezamos. Bueno, son las 36, me parece que marcaba, no recuerdo ahora si era, con el reloj que le llevo adelantado o era con esto. Ahora lo diré la hora que es, pero bueno, un poquito más de las 6 y media. Bueno, ya como no me pare. Este es el paseo de Santa Susana. Y ahora vamos a coger al lado de la playa, hacia la Pineda, si no me equivoco es, ¿vale? Había 4 kilómetros conocidos, así que intentaré hacer unos 7 más o menos. A ver si puedo, pero me tengo que meter ya, como atravesando un poco ciudadito el rollo. Entonces no sé si me va a gustar. ¿Vale? Bueno, mientras espero que me lleguen los satélites, porque es que como vaya andando, para empezar, lo ideal es pararse. Y bueno, vamos a ver cómo está el mar. Procurando que no le entre a las zapatillas arena. No quiero estar quitándomelas. Vamos a ver los primeros madrugadores, ¿eh? ¿Están los primeros madrugadores? Tengo gente que se ve a la madrugada. Luego esto, a las ocho y media, por ahí, esto es las Ramblas. Todo Dios de la Pineda, de los hoteles de Santa Susana, de todo... Todo el mundo corre en ese tramo. Hay gente con bici también. Pero bueno, corriendo sobre todo. A ver cómo está. Estoy esperando que lleguen los satélites, pero como no paro de moverme... Me voy a quedar quieto, voy a quedarme quieto aquí al lado del agua. Un momento. Hostia, qué tranquilidad. Ya se oye, ¿eh? Rugir. Está súper tranquila, ¿eh? Fijaros qué limpita que ayer nos fuimos por la tarde un poco aquí a ver cómo estaba esto de la play. Fijaros qué limpia la tienen. Y es increíble lo limpia que está la arena, ¿eh? Pero limpia, limpia, ¿eh? O sea, yo no he visto nunca jamás en ningún sitio una arena tan limpia, porque le pasará a la máquina. Pero creo que nunca, nunca está perfecta. Perfecta, ¿eh? Bueno. Estoy esperando que lleguen los satélites. A ver si llegan. ¿Llegaron? Mira, mira, mira. 41 grados, 37... Bueno, lo que sea, da igual. Le he puesto que mira las coordenadas, que es un truco que uso. Y va bastante bien. ¡Empezamos! Nada, hoy... Salida muy suave, porque ya digo, como estoy con la familia pasando el fin de semana, no vamos a poder hacer mucha cosa. Nada, a las 8 ya que volver para que un mujer sea de una vueltecilla. Me quedo con la niña. Y... Y esa de una vueltecilla... Por aquí correrá un poquillo, también suele andar correr. ¿Vale? Es como le ve. Y... Muy guapo en la mañana. Despejado ayer, yo vio que no veas. Y digo, ya verás. Lo bueno que tiene esta pista, que ya lo explicaré después. Es que... ¿Para qué? ¿Para qué? Por eso me refiero. Es que... Es superfina. Es superfina. Arena finita, finita. Y eso va bien para algunas cosas. ¿Qué pasa, compañero? Perrillo, su rollo. Perrillo, su rollo. Caña, pero caña, caña, que llevo de música. Caña, caña, total, ¿eh? Es un mix que se llama Euphoric. ¿Vale? Y bueno, como todos los mix que hacen en YouTube, pues... Hay... Tramos mejores, tramos peores. Pero este trozo... La leche. Seguimos. Esto es libertad, coleas. Esto es libertad. Poder hacer durante un rato lo que te dé la gana. Así de simple. Explico. Estamos ya en Calella. Calella, ¿eh? Subiremos unas escaleras que me acaba de decir un... Un compañero trail rubinero o rubinero... Por aquí... Eso es el faro de Calella. Ahí está el camping, el faro. Que todo el mundo va a coger. El camping, el faro. Que está, el faro. ¿Vale? Vamos a coger las escaleras. Y nada. Hay un lateral, me ha comentado... Yo he pasado un coche, pero andando no he probado espacio nunca. Aquí corriendo, así que bordearemos por una pista... Un lateral que hay seguro para los corredores. Iremos a parar de San Paul, ¿vale? Venga, que no quiero perder tiempo. ¿Vale? A ver... Calella, ¿eh? Toda esa playa... Calella. Hoy la salida ha sido en ayunas totalmente. Ayunas totalmente. Llevo un plátano de reserva. No llevo geles. Solo un poquito de isotónica de polvo que tenía, que lo he mezclado y ya está. En plan pobre. Pobre, pobre. A ver a dónde vamos. Por aquí, por este puente. Por aquí, por aquí. Por aquí, por este puente. Y eso creo que ya es San Paul o empieza San Paul. Sí, sí. Terme municipal de San Paul de Mar. Vuelta. Por pierna voy a comerme medio plátano. Y a volver 7700 en 39 minutos. Vale, nivel 0 prácticamente. No es ni lo mío. 40 minutos, 7700. Pues venga, a ver. Me voy a coger el plátano. Y ahora os voy a explicar un truco para correr minimalismo. Minimalista. Entrar de metas. Sin cambiarse la pampas. Si un minimalista. Ahora veréis. El truco. Zapatillas. Ni igual a las 910. V2. Zapatillas. Pies descalzos. Vamos a ver. Venga, vámonos. Ya vamos a una media de 11,3. Ya nos hemos parado. Ya nos sale la media de 10,9. Vamos a ver cuánto conseguimos aguantar. Tenemos que aguantar dos kilómetros y pico. Así. Dos o tres. Amortiguación cero. Amortiguación cero. Vamos. No, 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 no. Unos tres kilómetros Llevamos descalzos La gente me da ánimos porque dice este hombre, pobre hombre Pobre hombre que va a descalzo que no tiene zapatillas Bueno, aquí lo dejamos Vamos a ponernos las zapatillas y voy a meterme a la playa Pero no porque me voy a mojar mucho a los pies para ponerme los calcetines y se va a pegar toda la arena Bueno, mira, os digo A 15 kilómetros 380 A ver, así, ahí En una hora 22, ¿vale? Y la media 11 por hora Iba a 11,3 pero ya al ponerme las 11,2 11,2 de media por kilómetros por hora Y eso, al ponerme descalzo pues ya no va lo mismo A 5,20 el kilómetro 5,20 el kilómetro De nivel positivo, nada Porque hay unas pocas escalerillas ahí donde el faro de Calella En San Paul 312 positivos 308 negativos Pues venga, lo dejamos Voy a ponerme las zapatillas Y para donde que vamos a desayudar Venga Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!